Pues qué onda, carnaliza, somos... Hablemos. Hablemos, somos a... Hablando, carnal. Es que somos Escobarón Gplay, güey. No, no somos el Escobarón Gplay, esta vez estamos en un nuevo canal, como se pueden dar cuenta. Y, ¿cómo se llama? Nota nueva, güey. Nota nueva, güey. Es que, mira, quiero resaltar que dices nuevo, güey. Yo me imagino otro pinche escenario, güey. Un pinche mundo acá atrás, güey, con noticias, güey. Yo soy Alex, carnales. Yo soy Arturo. Yo soy Jorge. Y, pues, esto es... Hablemos al chile. Al chile, al chile. Al chile, güey. Ya notaron que apenas estamos organizándose el pedo y esto es un poquito complejo porque pues tenemos invitados que somos nosotros, güey, pero que todavía no sabemos, güey, qué pedo con este tipo de rollos, güey. Sí es. Entre que si te acostumbras a una cosa, te acostumbras a una otra y ya te equivocaste como 20 veces, entonces... Y en lo que estás pensando, ese milisegundo, güey, en que estás pensando en cómo corregir la pendejada que cometiste, que acabas de decir, como en este momento, güey, que lo explicas y ese pedo. Pues, ¿qué va a ser este canal? Lo hicimos precisamente para... Como un tipo por abierto, güey. Así. Se puede decir, güey, donde podemos compartir diversos temas, hablar, dar puntos de vista. Dar puntos de vista, sobre todo. Que vamos a ir viendo poco a poco y, pues, yo creo que vamos a empezar con esto, que, pues, vamos a hablar de un tema relacionado a lo social, más que nada, ¿por qué? Porque es muy interesante y es algo neto, algo que está pasando y este... Algo que vives día con día. A esto le vamos a dar comienzo, pues, con nuestro compañero Jorge, que está aquí acompañándonos y que es parte de este pedo. Nuestro compañero que nos acompaña. Que nos acompaña y que nos sigue en las redes sociales y... A ver, Jorge, tíranos, este, la pregunta, el tema, ¿qué es? ¿A qué lazo comencemos? Pues, a ver, trata de... Me traje un tema bien perro. Eso. Para... Me aloaría en la calle. Para... O sea, me acabo de encontrar una hijita, voy a ir caminando y... Y nada, ¿qué tema es? Pero, pero ya... ¡Astonazo, güey! ¡Ah, vale, güey! ¡Achilazo, carnal! ¡Chilazo, carnal! ¿Vale? No, güey, pues, ¿ustedes qué piensan sobre la pobreza, güey, en México, güey? No, 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 güey, pues, la neta, mira, te voy a ser sincero, güey, es una pregunta que... Es que está acá. Que ronda bien machín, güey, y creo que no solamente en espacios pequeños como este, güey, como es en canales de YouTube, güey, está en todos lados, güey, en las noticias, güey, en la boca de cada día, güey, de las personas, ¿por qué, güey? Porque, pues, todos nos quejamos, por alguna razón, ¿no?, de la situación que hay, güey, tanto de nuestra, güey, como la de los demás, güey, y, pues, la neta, es... Es algo que... Bueno, así el simple ejemplo, tú vas en la calle, güey, y es este... Te lo voy a dejar como un poquito así a lección, güey. Por ejemplo, que tú vas así en la calle caminando, güey, de pronto, y te vas quejando del perro que traes, ¿verdad? No sé. De cualquier cosa que te pasó. De cualquier pendejada, güey, de que te caíste el puto charco del camión, güey, o algo así, güey. Y pasa de esas veces, güey, que eres una persona, ahora sí, con todo respeto, pues, un poquito más, este... Más jodido, más humilde. Es que la palabra no la quería decir, güey, porque... No, es que somos tendidos a decirlo. Pues, la verdad, güey, es el chilazo, güey, este pedo, güey. El chilazo, güey, es la idea. Fiqueras o no, güey, pues, te darán un cierto, un huit, ¿no? Como que dices, puta madre, güey, o... O, bueno, a mí me pasa, güey, que digo, ¿qué chingados hace? O, o, o te deja así como que el putazo, ¿no? Y yo, por lo que vería, este, pensando, quejando, güey. Yo me estoy quejando por algo muy simple. Porque tenía el puto calzón roto, güey, y este güey tiene el pantalón, la camisa, güey, este... Todo roto, güey. Y... Hasta el corazón, güey, de que, de que tú tienes el calzón roto, güey, este, cosas así, güey, entonces aquí, no sé si a ustedes les pasa, güey, pero ya después pasa un minuto y empiezas a meditar, güey. Si yo fuera presidente, hijo de puta madre. Ay, güey, güey. Y empiezas a soñar, güey, y dices, ¿qué haría yo, güey? No, o sea, ¿cómo yo haría? ¿Podría yo hacer cambio, güey? Este, yo tengo muchas ideas, pero a mí me gustaría que ustedes compartieran la suya, güey, ¿qué pedo, este, con este rollo? Así, no se quede pendejeando, güey, ¿no? Ah, claro, yo pensé que quería... Yo siempre he querido, yo siempre he querido, güey, poner un poste de crepas. Para salir de la maldita pobreza. Es que no lo dejas terminar, güey. Para salir de la maldita pobreza, güey. Es que, si lo piensas, o sea, la pobreza o la situación económica de las personas puede estar tan difícil ese, que no les de ni siquiera para tener el suficiente dinero como para poder ir a comprar una solicitud de empleo y ir a buscar trabajo. Eso sí. Porque no nomás es, dices, me voy a ir caminando. Nosotros vivimos alejados, por decirlo así, de lo que es la ciudad, un poquito fuera de. Entonces, si quieres ir a buscar trabajo, un lugar donde pretendas o donde creas que de verdad puedes encontrar trabajo, tienes que ir al centro. Así es. Entonces, ir al centro, ¿qué te gusta caminando? ¿Dos horas? ¿Tres horas? No, güey. De hecho, creo que te haces fuera de pedo, güey. Creo que, hablando de periférico a periférico, güey, que estamos hablando de extrema, extrema, güey. Ajá. Que es bastante. Es bastante, güey. Yo una vez me hice un extremo, que fue norte, güey, aproximadamente unos 50 minutos. Ajá. Al pedo, güey. Al pedo, así, sí. ¿De lado a lado? Bueno, muchísimo. Se está hablando que lo que, de lo que es aquí Jalisco, güey, lo que es el mirador, güey. Ajá. El mirador. Tal cual, hasta la zona centro, güey. Pero yo estoy diciendo caminando. Caminando, caminando, güey. Sí. Caminando. Entonces, media hora. De aquí, donde estamos nosotros, al centro. Yo te dije. No, no, no. Es como la media del centro, no voy a decir. No, güey. El centro se pone que es la mitad, güey. Se pone que. Por eso, por eso. Vamos yendo. Yo dije 50 minutos, güey. O sea, ¿de dónde sacaste putos 30 minutos? Bueno. Yo estoy diciendo más o menos unos 30 minutos para llegar. Ok. Entonces, llegas y tienes que empezar a caminar para buscar donde puedas, este, dejar tu solicitud. Y tienes que buscar concretamente algo que sepas que pueden contratarte porque tienes habilidades para eso. No vas a llegar a dejar a cualquier lado solicitudes. Si tú eres, por ejemplo, sabes barrer muy bien, vas a dejar para ser ingeniero o donde me ocupen un ingeniero. Tienes que buscar. Entonces, no tienes ni dinero para eso y tienes que, no tienes dinero ni para eso. Es que se me olvida, güey. Sí, güey. Es que a veces traes la pinche idea bien cabrón aquí que ya te muerdes por sacarlo, güey. Pero de pronto. Como que se atara, ¿verdad? Se queda el pinche. No, ¿sabes? Me pasa mucho que se me olvida, me pierdo las cosas. Sí, güey. Es que cuando traes algo, así pasa cuando hay algo intenso, güey. Y suele suceder a muchos, güey. Y yo lo que creo que tú trataste de expresar, güey, este, es que a lo mejor, o sea, la complicación. En primera que la solicitó, güey, dijiste, ¿no? ¿Cómo la compras, güey? Ah, yo conozco un lugar, güey, que es la recaudadora, ¿cómo se dice? La recaudadora de empleo. ¿Cómo se llama esa madre, güey? Es donde tienen toda la información, güey. Es gubernamental este pedo, güey. Tienen toda la información de todas las chambas, güey. Pero hay un detalle muy grande, güey. Que en este lugar, así como está atascada de gente, como los empleos que te dicen ahí, güey, no están actualizados a veces, güey. Que sabes que tengo un tal puesto de mantenimiento en tal empresa, güey. Pero ahí el detalle mayor es que no hacen el trato directo ahí, güey. ¿Sí me explico? Nomás le dicen a la empresa a lo mucho, güey. ¿Sabes qué? Te voy a mandar a lo mucho, güey. Pero no te... Tú tienes que ir a, güey, o sea, a llevar tu solicitud allá, güey. O sea, ¿sabes qué? O me enviaron de acá, güey, simplemente. Hacer tu trámite directo, güey. O sea, es otro viaje, güey. ¿Sí me explico? Porque la zona centro hasta donde yo conozco, güey, este, no es como un... En sí el lugar no es como para... Una gran fuente de hallar empleo por aquí y allá, güey. Porque todo sí es... Bueno, de repente buscando encuentro, güey. En el centro lo que te haces es en una tienda. Zapatos, no sé, en la plaza de tecnología, güey. Es lo que puedes hallar, güey. Un empleo así, este, que tú digas. Con prestaciones de ley, güey. O todo completo, güey. Está bien, cabrón. O sea, honestamente, güey. Pero creo que va un poquito fuera del tema, güey. O sea, este... Aquí la pregunta yo creo que era la pobreza, o sea... Sí, güey, por ejemplo, güey, lo que yo estaba viendo, güey, de que muchas personas, güey, no sé si hayan visto, güey, que o comentarles como el tipo así como que, no, pues sabes qué, güey, la verdad, yo creo que el gobierno es el que tiene que aportarnos despensas. Yo creo que el gobierno es el que nos tiene que aportar tal o cual cosa, ¿no, güey? Y, o sea, en resumen, mantenernos, ¿no? En buenas palabras. Y si es que estamos viviendo una pobreza es por culpa del gobierno y por culpa de las personas corruptas, ¿no? Muy bien. Porque, pues, el gobierno, yo creo que la estructura no está mal, ¿no? Lo que estamos mal son las personas que están ahí, ¿no? Sí, de hecho, lo que te van a decir. Y, pues, ¿qué opinan de eso también? O sea, creen que realmente estamos viviendo, o sea, porque estamos viviendo ese pensamiento, güey. O sea, es de que tú vas y le dices, ¿sabes qué, güey? O sea, el pinche presidente no va a venir y te va a bajar un pinche sándwich, güey, y te va a dar un pinche sándwich. Mira, yo creo que sí es cierto, hasta cierto punto el gobierno también es responsable. Este, pero no lo es tanto él. Porque una vez me platicó un, un, este, un, una persona con la que estaba trabajando que estaba un chavillo en la calle. Este, no me da para un pan, no me da para un refresco. Entonces pasa esta persona y, no, pues, no me da dinero. ¿Dinero? ¿Dónde está tu papá? O sea, un chavito, no sé, a lo mejor cinco o cuatro años, pequeño, que apenas si podía hablar tal vez. Entonces le dice, ¿dónde está tu papá? O sea, allá, dice este vato que el papá estaba así, ¿dónde está tu papá? Sí, ahí está el rote, güey. Entonces, este, dice, este cuate es este tablarroquero. Entonces la lámina de tablarroca, pues, es grande, es pesada y la de buró, que es este, concreto, es todavía más pesada. Entonces dice este vato, este está bueno para las láminas. Dice que estaba grandote y que sí estaba dado el güey. Dice, está bueno para que me esté pasando las láminas. Y dice que en ese momento necesitaba, este, una persona, un ayudante. Dice, este vato me puede servirle mucho. Niño, güey, dígame a tu papá que si quiere trabajo. Entonces que el niño va atendido. ¿Apá que si quieres trabajo? No, 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 no. Adiós, gracias, gracias, dale su dinero. Sí, es que, mira, es una forma de, es un factor, ¿no, güey? Porque yo tengo algo más, este, me lo explicaron a mí, que yo no lo había visto tampoco, güey. Esto fue en la escuela, güey. Sí, es cierto, güey, la verdad, mira. Tanto como el gobierno, güey, como uno, como sociedad, güey, que es, ¿por qué, güey? ¿Dónde están los ejemplos? Por ejemplo, hay una despensa, güey. ¿Sabes qué un gobierno te da despensa, güey? Andas a veces vendiendo tu pinche voto por una despensa, güey. ¿Tú qué? Tu voto, güey. Tu voto. Ah, tu voto. Cuando van a hacer las campañas y eso, y ¿sabes qué? Te compras bien fácil, güey, con cualquier cosita, güey. Una despensa de... Yo si no es tarjeta de grieta o que me dengo, no me compro. No, güey, yo tampoco, güey. Yo si no es una casa, güey. Y este, güey, güey, güey. Ya me pregunto los dibujos. ¿Por qué? No se me va a caer la casa, güey. Es un temblor, güey. Es un temblor, güey. Hay muchos factores, güey. Por ejemplo, ya somos bien malinchistas, para empezar, güey. Somos bien comodinos. Sí o no, claro, güey. Sí. O sea, donde vemos la oportunidad... Busca siempre lo más fácil. Donde vemos la oportunidad, ahí encajamos, güey. O sea, donde chingarla, güey. Es el problema, güey. Tanto el gobierno que ya es poderoso y que quiere chingar al pueblo, güey. Tanto el pueblo como que quiere chingar al poderoso, güey. Realmente para mí es algo igual. ¿Por qué? Porque si el pueblo, güey, fuera algo responsable, güey. Primera, estudiaría más ching, güey. Se metería, este... No te digo que no es pueblo. Se metería bien el rollo, ¿sabes qué? ¿Cómo me puedo defender, güey? ¿Sabes qué? Sin necesidad de ser mamá de media, güey, para sobresalir, güey. Hay maneras, hay leyes, güey. Tú puedes salir adelante, güey. Y si te pones las pilas, güey, no hacer las cosas, ganártelas haciendo cosas a media. ¿Se me explico? O sea, porque es lo que tenemos, güey. Todo lo que queremos es facilito, güey. Es la verdad, güey. Es mi opinión, güey. Si nosotros fuéramos, este, un pueblo más, este... ¿Cómo se dice? Responsable, güey, más, este... Sí, güey, más, este, más consciente, güey. Te apuesto que no habría hasta gobiernos corruptos, güey. O sea, si todo fuera... Sí, lo chulo. ...acabaríamos con todo ese pedo, güey. Si el gobierno es corrupto, a fin de cuentas, es porque no lo permite. Exactamente. Así de simple, güey. Ahora, el otro día, como tú dices, el ejemplo del albañil, güey, o el señor que estaba ahí, güey. El otro día también pasa un chavito aquí, güey. Este, ¿sabes qué? ¿Me das un peso para comer, o algo? ¿Sabes qué? No te doy la nada. ¿Quieres comida? ¿Qué? Déjame preguntarle a mi mamá. Oye, ¿qué? ¿No tienes hambre? ¿No tienes hambre? ¿Para qué le vas a preguntar a tu mamá si tienes hambre? No, pues no valía madre, güey. Cuando alguien te pida de comer, ofrécele comida. Si no la quiere, es puro pinche cuento. Así de simple. Así es. No te va... Perdóname. Te va a pasar como para año nuevo que llega un cuate... Es un chiste, ¿eh? Llega un cuate en la casa. Oiga, señora. Es que fíjese que vengo de no sé dónde y tengo mucha hambre. ¿No me puede dar algo de comer? Ah, sí, ¿cómo no? Permíteme. Oiga, pero espérame. Que no sean tamales, que no sea pozole, que no sea rosca, que no sea... Algo dietético, sin asustar, güey. Cosas típicas de la fecha de entre Navidad, Año Nuevo, este... ¿Qué? Guadalupe Reyes, entre las fechas. No me... Cualquier cosa menos eso. Pavo, la chingada. Ah, ok. ¿Le gusta el pescado? Sí, ¿cómo no? Pues entonces venga hasta esa Semana Santa, hijo de la chingada. Así de simple, güey. No, es que eso es un pedo, güey, que hay que... Sea pobre con nervote, como dicen. La neta, mira, muchos dicen, pobrecito, pero digo, fíjate bien, ¿a quién le vas a dar, Porque hay gente que realmente sí lo necesita y sí lo emplea, güey. Pero hay gente que nomás está viendo dónde resolverlo. Sí, de dónde, de dónde. De dónde estar jalando, güey. Este, es la nota de nuestro compa. Sí, creo que que me haces a saber tu carajo. No, güey, es que mientras haces unión, güey. Ya veremos. Ya verán. Ok, güey. Pues ahorita vamos a pasar lo que es una... Un... ¿Cómo lo dije, güey? Un pedacito de historia. Un pedacito de historia, güey. Un evento histórico que lo va a expresar también nuestro compañero Jorge, güey. Este... Bueno, algo, una nota. Eso, tíralo todo. Toma notas treses, güey. Están tirando la mesa, güey. A ver, ya no te embarte la canción. Tiro, como quiere tirar todo, güey. Te estaba tirando a los pinches. Es naruto, güey. Ah, carajo. O sea, aprovechando que las fechas, los acontecimientos con nuestro querido... Small. Trompas y este... Siria. ¿Siria, verdad? Siria, güey. Siria. Digo. Tenemos un dato sobre una noticia que se llama... La Buma de Sara. Esto es una... Esto es algo histórico. Estoy poniendo... Es algo relevante. Está en un contexto histórico. Vamos a ver eso un poquito para que más nos hagan una idea. Fue una bomba de hidrógeno desarrollada por la Unión Soviética, responsable de la mayor explosión provocada por el ser humano, hasta ahora. Fue detonada el 30 de octubre de 1961 como demostración, como demostración, a cuatro kilómetros de altura sobre Nueva Zelanda. Nueva Sembla. Ah, Nueva Sembla, perdón. Nueva Sembla, es que no estudiamos ninguno de aquí, güey, de hecho. Es un lugarcito, de hecho, todo lo que te digamos... A ver, güey. Era como una pequeña... Como un archipiélago. Un archipiélago. Pegadito por ahí por Rusia. La verdad no sé dónde, pero sé que está por Rusia. Güey, si le dejas dar la nota, güey, la ponlo enteras, güey. Es que, güey, es que está diciendo de Nueva Zelanda, estaba para el otro lado. Mira, güey, Nueva Zelanda. Corrigiendo con Sema. Seguía acá, güey. Corrigiendo el mapa, güey. Ya sé, güey. Pues, güey. Este... Comparándola con otras series... Con otras, sería la... Sería como tres veces la bomba de Little Boy. Dos mil quinientos veces la bomba de Fat Man. Tres veces la bomba de Scudley Bravo. Y cinco veces la bomba de Yvonne Mike. Debido a su enorme tamaño, esta bomba no era práctica para... Práctica para uso real. Y fue creada principalmente con motivos de investigación científica y propagandísticos. Propagandísticos, ¿eh? Propagandísticos. En Chimera se cabrón. Yo también cuando la le dije, ah, cabrón. Debido a la intensidad rivalidad... Debido a la intensa rivalidad existente en la Guerra Fría, no se tienen registros de la construcción de otra bomba semejante. A mí se me... Cuando dijo Guerra Fría, güey, se vino la mente un... Un buen putazo. No, güey, dándote un pinche vistesazo, güey. Sí, güey. Un filete, güey. Un pinche, no sé, algo así, güey. Sí, güey. Más o menos esta, güey, la de la pinche... Es que esa madre, güey, déjame nomás corregir un detalle, güey. Supuestamente, güey, bueno, yo ya había visto ese pedo, güey. La... Sí, la bomba de... Supuestamente era tres mil veces más potente que las bombas que mencionó este compañero, lo que era, la de Little Boy, güey, la de Fat Man, del hombre... La, no, no, güey. Era un poquito menos, ¿no? Era un poquito menos. En realidad, güey, hicieron una pinche película que se llama Little Boy, ¿no, güey? ¿Fue esa madre, güey? Yo no la he visto, güey. Sí, güey. Sí, este, se llama una... Es un poquito de perfección, güey, en realidad el productor es mexicano, güey, y está muy chingo, ¿no? Sí, güey, está muy chingo. Pues mira, la de Little Boy... Un aplauso para esa pinche película, perdón. No la he visto, perdón. Es mexicano el productor. La de Little Boy y la de Fat Man son las de Hiroshima y Nagasaki. Nada más no sabría decirte cuál es cuál. No, no estoy muy seguro de eso. Hata de estudio, güey. Entonces, digo, si la de Hiroshima y la de Nagasaki hicieron un desmadre, todavía hasta ahora se pueden ver las secuelas. Imagínate esta de haber sido detonada en un lugar donde hubiera gente, ¿cómo hubiera estado el desmadre? Yo creo que, a huevo, tuvo que haber una pinche algo, algo tuvo que haber tenido como causa, güey. Lo que, bueno... Porque yo creo que todas las cosas en esta vida, güey, así que por más puteados, si haces algo, güey, a toda reacción, ya sea de forma de contaminación, ya sea lo que sea, güey, pero algo tuvo que ver. Sí, pues de hecho sí hizo un desmadre, güey. Un desmadre. Y fíjate, hay un detalle, güey, no sé si lo vas a expresar tú, güey. No, 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 no. Igual aquí comenta la historia que fue lanzada a kilómetros de tierra, ¿no? Sí, la lanzaron, cuatro kilómetros. La lanzó, este, un avión y a cuatro kilómetros de la tierra detonó, o sea, entre aquí y aquí, cuatro kilómetros, detonó. No detonó en el piso porque ahí se hubiera hecho un desmadre. Desmadre. ¿Por qué no hizo su desmadre, güey? Aquí comenta que fue porque la falta de oxígeno que no había en el lugar, pues, hizo que esta madre se expandiera nada más, o sea, que se dispersara. Güey, me estás confundiendo en los videos. No, no estoy confundiendo en los videos, güey. No, güey, no sé si era del otro. Tú sigues con ese pedo, güey. No me andes renegar. ¿Cómo se dice? No me andas haciendo dudar de mi nota, güey. Ah, no, de la nota, güey. No, güey, yo, yo, yo. No, no sé si es ese pedo, güey. Sí, yo me acuerdo que era ese detalle, güey, que el hecho de que no hubiera tanto oxígeno, güey, fue la razón de que no explotara tal cual la potencia, güey. Igual investigan, güey, ya se la cagué, güey. Ahí está mi Twitter, güey, hashtag la cagué. Ya no le da. A ver, explícanos tú tu punto, güey, lo que debías hacer, que era el terminar, güey, o era... No, yo ya no me acuerdo. ¿Ya no te acuerdas? Chingada, nomás por estar cagando el palo, pinchar, güey. Digo, creo que lo más importante de destacar es que es la más poderosa que se ha hecho y que no hay otra igual. Hasta ahorita. Hasta ahorita no hay otra igual. Qué bueno porque... Que no quiero que sea verdad, güey. A huevo, o sea, ¿qué hay, güey? Yo sé que ya no me quiero poner misterioso en mi pinche bizarrón. Ni pinche paranoico, güey. Y tampoco quiero meterme con cosas así de que... No quiero amanecer muerto ni nada así, güey. No, pero si yo me imagino que vuelvo a deber una pinche bomba por ahí, güey, que... Bueno. Me ha cagado al planeta entero, la verdad. Este vato. Yo lo debato un poquito. No, no, o sea, a lo mejor... No, lo más seguro, no me aseguro. Yo creo mucho en tu punto, güey. Yo lo debato un poquito porque sí estaba muy grande. Entonces, hasta en la misma Wikipedia, si lo consultan, dice... Era tan grande que era... No era práctica para estarla transportando. Entonces, no sé. Se van a dar pinches cuenta, güey. Sí, güey. Sí se dan cuenta con un avioncito, imagínate, con una chinga. Ese pinche trailer que lleva ahí, güey, pinche... Pero si se fijan, güey, no sé qué onda, güey, pero la tecnología, güey, ya ha ido avanzando, güey. Lo que antes cabía, por ejemplo, en un pinche teléfono, esos de los de que te levantabas, güey, y te cagas, güey, ahora ya es un pinche teléfono, güey. Del mismo tamaño y como cuatro millones de veces más potentes. Ahora aquí tenemos R15 palomitas. Más compactas, güey. Van a pensar que vienen del norte. Saludos para los del norte. Saludos para los del norte, güey. Pues esta fue la parte histórica, güey, de este pedo, güey. Pues algo muy importante. ¿Por qué damos este tipo de noticias, güey? Porque queremos hacer algo que a lo mejor tú no conocías, güey. Algo por la monedad, güey. Para si alguien compra una bomba azar, güey. Una bomba del azar. Que no le explote aquí cerca de Jalisco, güey. Sí, por favor, háganlo. Que se vaya allá lejos, güey, a la otra isla, güey, no sé qué pedo, güey. Y se busca en un continente, güey. Pues ahora vamos con el siguiente punto, güey. Este, aquí esa lección, pues que damos, Tomás, tú y yo, güey. ¿Quién le da, güey, tú y yo? Le dije así rápido. Ya vos, si quieres, lo digo, carajo. Échale, carajo. Pues miren. Es una pregunta va a relacionar, hasta ahorita estoy viendo que se va a relacionar directamente con lo que comentaba Jorge. Y es, ¿el dinero te cambia o no te cambia? La pregunta es más concreta o es, más concreta es, naces en la situación económica que tú quieras, rico, pobre, acomodado, lo que tú quieras, y pasas directamente a la situación contraria. Ya sea que pierdas todo o que ganes mucho. O sea, que estás jodido y ganes un montón de dinero de la noche a la mañana, te lo encuentres lo que tú quieras. Así es. O eres rico y pierdes todo. O sea, a tu papá se le acaban las acciones que tiene y chingazo no de todo y te quedas sin lana. Pues le encontraron su centro de maquinitas, tragamonedas. De verdad. Se acabó el pinche negocio. Descubrieron que vendía drogas y valió. A ver, bien. Entonces, la cosa es, te cambia en prácticamente cualquier aspecto que tú quieras. Sí, sí, sí. Bueno, yo voy a dejar que quede expresa Jorge porque, güey, expresa. Yo creo, güey, que el punto de vista, güey, es que todos los seres humanos tenemos porque tenemos que tener una autonomía, güey. Que sea emocional, física y todo el pedo, ¿no, güey? Ok. Este, y yo creo, güey, que cuando no tienes esa madurez genuina, güey, porque yo puedo decir, yo tengo una pinche madurez, güey, pero pues no sé, güey, a lo mejor estoy diciendo un puro verbo, güey, o a lo mejor ni siquiera, güey. Entonces, yo creo que cuando se llega al punto, güey, de tener una autonomía, yo creo más en la parte emocional, güey, porque yo creo que es donde más te pega, güey, donde pum, como, por ejemplo, güey, de tenerlo todo, güey, a tener nada, güey, pues me imagino que cuando una persona que no tiene una autonomía, güey, se hace cerote, güey, o sea, no mames, me dicen, ¿qué pedo? ¿qué está pasando, no? Y al igual una persona que no tiene nada, güey, y viene de repente y lo tiene todo, güey, y como no tiene esa autonomía, o no es daño a sus propias emociones, güey, pues no mames, sé cómo se llama, se alegra de hacer una cosa, güey, y hace cualquier cantidad de cosas, ¿no? Hasta llega a subirse la fama, ¿no? De hecho... O sea, te crees, algo que tienes dinero es que si no lo sabes controlar, si el dinero te controla a ti, tienes como que ese pensamiento de todo lo que quiero, lo puedo. Así de siempre. Es que aquí el pedo, güey, es cuando entra lo desconocido, ¿no, güey? Si tú eres una persona que, como lo comentan aquí, si eres pobre, yo sí creo que sí, si te llega la lotería, no sé, cualquier pinche caso que te haga tener feria, güey, yo creo que sí te va a cambiar, cabrón, o sea, yo pienso que decadecer de muchas cosas, güey, decir, ¿sabes qué? Tengo un control, ¿no? Cuando eres pobre tienes un control chingón, o sea, si eres responsable, si eres responsable, güey, o sea, tienes un control bien chingón de decir, ¿sabes qué? Tanto gastar aquí y allá. Imagínate que te enseñan una mina de oro, güey, de momento, dices, no mames, lo que yo no podía comprar, güey, lo que cada día, güey, se me antojaba, güey, yo me lo tragaba de puras palabras, güey, porque no puedo consumirlo. Ahora, otro punto muy importante, güey, yo creo, esto es algo que a lo mejor tiene que ver, güey, no precisamente monetario, güey, pero yo creo, este, estoy en la, ¿cómo se dice? En la teoría de que todos tienen un precio, güey. Ah, ok. O sea, yo creo que todos tienen un precio, güey, este, no precisamente monetario, güey, a lo mejor emocional, güey, este. Sí, güey. Fíjate, hay quienes te dicen, no, este, porque se imaginan de inmediato, no, ahora dicen, no, a lo mejor yo soy un cabrón, güey, y sabes que el dinero a mí no me cambia. Oiga, ahorita que lo comentaste así rápido, una vez en la, estamos en la prepa, y decía el cabrón más pinche menso que siempre está en tu salón. Tú, güey. No. Decía, ¿qué onda, güey? ¿Por cuánto dinero te dejas? Este, ¿por cuánto te dejas que te den por Detroit? No, pues, un vato se queda así, no, es que, pues, si está, ¿un millón de varos? No, güey, es que, de la neta, no. Y luego le contesto a otro, yo, por si, el millón, ¿eh, chis, güey? O sea, tiene un precio, tiene un precio, o sea, esta persona no se lo pensó en decir, yo me puse en la situación y dije, no, es que está cabrón, güey, y digo, así me dicen, ¿cuánto te ocupas para que yo te dé por Detroit? ¿Te aflojen el anillo? A mí se me pregunta así directamente y yo digo, no, estás pinche, es animal. Yo creo que en ese momento, güey, te agarras meditando, ¿qué tan duro he cagado, güey? ¿Qué puede entrar, qué puede salir, güey? Sí, ya salió, puede entrar. Ya puede entrar. No, güey. Yo en ese momento, digo, no, no, o sea, no te pases de lanza. Pero después piensas, bueno, estoy jodiendo. Pues va a ser una B. No, güey, mira, la verdad, güey, yo creo que de esas cosas en lo personal, güey, no sé, chingues, nunca me han preguntado, güey, pero yo digo, la verdad, yo creo que no, güey. O sea, la fe. O sea, es lo que yo te digo, yo pienso que no, pero después lo piensas. Con el portafolio y te digan, ¿sabes qué? Ajá, exacto. Aquí está, güey. Aquí está, güey. Son, son tantos millones. Aquí está, güey, que te digan, güey, no, la pinche portafolio, son tantos millones, güey, solamente tienes que bajarte el pantalón, güey, ¿sabes qué? Como supositorio, güey, órale. ¿Edad? No, creo que no, güey. Es que, mira, no lo estoy viviendo, güey, pero sí es cierto, güey, pero yo digo, güey, mi integridad, güey, mi persona, digo, no mames, no, güey. O sea, en primer lugar, güey, yo creo que puedo salir adelante, güey, sin ser meterme nada por el lado, güey. Así de simple, güey. Que me produzcan nada por mi lado. No, güey, o sea, y está bien, cabrón, güey, pero yo digo, este, es cuestión monetaria, güey, pero cuando te digan, ¿sabes qué? Si no te dejas meter, el... Güey, ¿qué estamos hablando de meternos? Es que es una, es que es una cosa, es que va lo mismo, o sea, va relacionado el dinero. Va relacionado, güey, es que estamos hablando de situaciones graves, güey. Pero se lo podemos sacar de una de otra manera, güey. Bueno, espérame, o sea, tiene razón, uno como hombre, sí, pero imagínate una mujer que de a tiro en ningún lado la hace. O sea, puede, puede que digas, o sea, no sirvo para trabajar, no sé hacer de comer, no sé hacer absolutamente nada, nada más estar en la cama y que los vatos me hagan como quieran, puede ser, ¿no? O sea, creo que puede, puede darse. Fíjate, güey, pero ahí te va otra cuestión, güey, lo que quería comentarles yo, güey, que te dijeran, ¿sabes qué? Si no te dejas meter un pinche bat por el trasero, güey, este, voy a matar a tu familia, güey. Ah, ese sí está. ¿Qué vas a hacer, güey? ¿Qué haces ahí, güey? O sea, ya no va con un, este, sentido monetario. No, güey, ya no va con un sentido monetario, güey. Te va a lastimar, te va a lastimar. De ambas formas te va a lastimar, güey, sí, sí, o no, güey. Este. Yo ya ahorrando dinero, güey, porque me está cargando. No puedo, tal, contante, ¿no? Se puede ser con tal, güey, ya. Fíjate, güey, hasta se le fue la vozita de contar. No sé, güey, güey, no puedo meterme en esa cosa, güey. ¿Verdad? Según la enseñale. Todo esto. ¿Todo? Ay. Todo eso. Es el pinche bat de Negan, güey, de The Walking Dead, güey, que no acabamos de salir. No, güey. No, güey. Es que se está cabrón, güey. Que no hay más, peor, güey. ¿Qué es esa, güey? Cuando involucras a tu familia, güey, este, sí es un pedote, güey. Te quedas pensando, qué chingados hago, güey. O me mato, güey, o me meto en el de este, porque igual me va a matar con eso, güey. No, no sé. Bueno, mira, contestando. Mira, o mato por otra manera, güey. Sí, güey. Contestando a la pregunta, yo creo que depende de la persona. Si el dinero te cambia o no, yo creo que depende más bien de uno. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona, este, que has sido educada con buenos valores, que has sido de, mire, mijo, usted lo tiene todo. Usted pídame algo y yo se lo doy. Sí, ya te sentaron desde niño ahí. Usted pídame cualquier cosa y yo se la puedo dar. Pero aprenda a ganarse más cosas. Un nombre, papi. ¿Verdad? Tráeme un nombre, papá. Aprende a ganarse. Me acordé de un chiste. A ver, chale, chale, chale. No, 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 chiste, chiste, chiste de la noche. Y llega un morrillo y le dice a su papá, oye, papá, es que haga un poco de vergonzada. Y dice, ¿qué pasó, hijo? Es que, pues, ya ves que apenas yo tengo, pues, ocho años, o sea, ya no me vas a creer, pero, pues, la neta, yo soy gay. Y ya le dice a su papá, pues, qué bueno. Y el morrillo le sorprendió porque, pues, no, qué bueno. Qué bien. Y ya, el, ¿cómo se llama? El su papá le dice, ¿cómo? Y el morrillo le dice, ¿cómo que qué bueno, pada? O sea, ¿te va a dar vergüenza o así? No, qué bueno, porque entonces te va a hacer puro chile, la verga. Se mamo. Se mamo, güey. Bueno, vamos a pasar a otro tema, güey, porque ya este, madre, ya nos fue muy gruesos. No, pero no me dejes de me terminar. A ver, güey, no, no. Bueno, es simple, o sea, es, lo que voy es, si tú eres una persona que te enseñaron a buenas cosas, que las cosas te las tienes que ganar, que no son gratis, creo que teniendo dinero o no teniéndolo, siempre vas a buscar tener las cosas que quieres, este, salir adelante con tu familia, con tu gente, o tú solo, como estés. Cállate, güey. Dile, dile a tu mamá que no te anda marcado. Pincha el arma, güey, dice, dice que ya es mierda. Es puto este dato. Entonces, igual, si eres pobre, mire, mijo, usted no tiene nada, usted tiene que esforzarse bien, machín, por conseguir las cosas, usted, mija, tiene que esforzarse, no se crea de ningún cabrón. No, échale ganas para conseguir lo que quiere. Yo pienso que esa persona puede salir adelante y el dinero no va a ser un impedimento de si lo tienes o no lo tienes para hacer las cosas. Pienso yo que tiene mucho que ver con la persona. Entonces, tu respuesta a la pregunta del inicio, de que el dinero te cambia, sí o no, ¿cuál es, güey? Yo pienso que la mayor parte de las veces... Sí, es que estás acostumbrado siempre a lo más perro o a lo más puteado, a lo gacho o a lo bueno. Entonces, al momento en el que te da la vuelta a la vida... Entonces, ¿qué vamos a hacer? Te devuelves simplemente te cambia. Te devuelve un cerote. Vale, la conclusión es, si ahí cada quien debata su opinión, ahí lo tengan a su criterio, lo dejamos a criterio propio, ¿verdad, güey? Así es. Pues vamos con la siguiente, que esta es una noticia que anda circulando mucho ahorita por las redes y anda en chinga porque... Ay, que sí. ¿Qué tal les cuento? Pues esto fue de un, de un este... ¿cómo se llama? Este, un dirigente, güey, de movimiento estudiantil, güey. Este, su nombre es Marcelino Perello, güey. ¿Panivino? No, güey, que dijo una pendeja. No, güey, este... ¿Por qué aquí todo el mundo dice pendejada? No, güey. Es que, espérame, güey. No, pero esperense, esperense, esperense. Voy a leer la noticia tal cual, güey, para que ustedes, este, cito, porque no soy yo, pues al que diga, al rato que andan diciendo, al pollo, digo, chinga, no, no, no. Dice, bueno, Marcelino Perello, el exdirigente, exdirigente del movimiento estudiantil de 1968 causó polémica por declarar en un programa radiofónico que para que el delito de violación se consume, se consume, este, tiene que haber, pi, ver, eso, déjalo, además mencionó que introducir un objeto o los dedos en la vagina de una mujer no es violación, o sea, es lo que debía declarar a este compa. En el caso de la resolución, en el caso de la joven, ¿qué era? ¿Dabney? Dabney y los porquis, uno era de la triple A, no sé qué, comentó, supongo que el juez consideró que la chava estaba muy buena o estaba metible, güey, o sea, esto fue en el caso de los porquis. O sea, hasta ahorita, el vato piensa que una violación no existe si no hay pene. Exactamente. Segunda, no es una violación, dedos, algún objeto introducido en la vagina de una mujer. Tú puedes meterle un pinche explosivo y no es violación. No es una violación, ok, ya nos quedamos de acuerdo. Ok, vale. Y ahora, la segunda cosa, la tercera cosa, la mujer, la chica esta, tiene la culpa de que estos güeyes se hayan pasado de listos con ella. Esta fue en el caso de los porquis. O sea. Sí, este fue un caso diferente, ok, güey, vamos. Bueno. Si me dejabas continuar con la noticia, güey. Tiene que ver. Si me dejabas continuar con la noticia, güey, como que me queda más claro. Van tres, cuéntelas. Vale, güey. Dice, todo tiene un límite, pero tampoco eso que dice Javier de que te metan los dedos es para armar un desmadre estrepitoso, güey. O sea, que no mames, güey. O sea, dice él, pues, que no es algo grande, güey. Dice. O sea, no es cualquier cosita. Cualquier cosa. O sea, es como de diario, como que te levantas y luego, ay, pues, para agarrar el fío, güey. No sé. Dice. No sé, güey. Dice, la violación implica necesariamente, pit, verga. Si no hay pit, no hay violación. O sea, con palos de escoba, dedos y vibradoras no es violación. Bueno, hay violación a la dignidad igual que si te embarran la cara en la mierda de un caballo, güey. Dijo. Ok. ¿Qué es todo, güey? Yo. Agregó que casos. Voy de acuerdo en un aspecto. Ok, es que hay que leer la noticia completa, güey. Espérame, güey. Es para los límites. Agregó que casos como el de los porquis pasan con las viejas cuero. ¿Me explico? O sea, otra vez tiene la culpa. E incluso comentó que a algunas mujeres les gusta la violación y han llegado a tener orgasmos en dichas situaciones. Ok. Dice, en el programa, sentido contrario de la radio Unán, que por cierto ya fue cerrado, se lo quitaron, del pasado 28 de marzo, pero ello declaró, estamos construyendo un infierno en donde meten a la cárcel a un piropero. Un piropero, sí. Piropero, mijo. Piropero, güey. Me confundí con piromaniaco, güey. Es que no conozco esta frase, güey. Es que un piropero sería una persona que tira piropos. Ok. ¿Cómo nos ocurrió nada, güey? Bueno, vamos continuando, güey. Comentó respecto al caso en que la periodista Tamara Anda denunció al taxista que le gritó guapa cuando caminaba por la calle. O sea, esto dice la periodista, güey. Lo mandó, güey. Así simplemente porque le gritó ese pedo, güey. Ese, ese, yo me la acabo de editar, esa no sé si, bueno. Esta sí es la, yo soy la señora. Tras las declaraciones del director de la Radio UNAM, Benito Taibo, indicó que en su cuenta de Twitter, que está profundamente igninado por las declaraciones. Más tarde, el coordinador de la difusión cultural de UNAM dio a conocer a través de un comunicado que de forma inmediata se cancela el programa sentido contrario debido a que las expresiones del conductor titular de este espacio de Radio UNAM atenta contra el espíritu de esta emisora y de la Universidad Nacional Autónoma de México al normalizar la violencia y oponerse al concepto de equidad e igualdad de género. Es la noticia tal cual, güey. ¿Cómo ves, güey? Mira, yo pienso que una persona que tenga esa mentalidad ya no debería estar en la parte de esta tierra, la neta. O sea, te atiro, es algo muy, muy, muy machista pensar que solo le pasa a las mujeres provocativas y que las mujeres son las que lo provocan, que tiene que forzosamente estar involucrado un pene y una vagina para que sea una violación. O sea, tiene razón en un punto que es que las mujeres se excitan o han tenido orgasmos, porque hay toda clase de filiación del sexo. Pero, a fin de cuentas, va a terminar siendo consentido el sexo como para que llegues a tener placer con ello, ¿no? O sea, pero de todos sigues siendo una tontería lo que está diciendo este cuate. Fíjate que me suena a mí, güey, como que este cuate metió la pata en alguna ocasión y anda defendiendo la ley, ¿verdad? ¿Dónde es su ley, güey? Dice. ¿Yo? No, este cuate, güey, este cuate. Ah, digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una... Voy a... Esparcir esto para que se haga ley de que no hay peda, ¿verdad? Porque... Bueno, lo que yo adoptaría, güey, de opinión, güey, es de que... No sé si hayan visto, güey, el caso de los cerdos, güey. No sé si supieras. ¿De qué? El caso de los cerdos, güey. De los porques, no. Yo no supe qué pedo. Yo supe que los porques, pero no supe ni qué. Pues, esos, güey, violaron a una joven, güey. En realidad, güey, hubo un pinche video, güey, donde se veía la violación. O sea, que... Creo que ya lo eliminaron en la red social, o sea, qué pedo, qué pedo. De hecho, uno tenía una casa de madera, uno de paja y otro de ladrillo, ¿verdad? Ah, no, ese es el cuento, pero no, güey, se me fue el cuento, ¿no? ¿Le da tres, o no? ¿Cuántos eran? ¡Ces! ¡Mamón! Vale, vale, continúa. Y estos güeyes, este, pues, fueron, este, toda la onda, fueron procesados, su puta madre, güey, su... Cuando el país cívico, las evidencias, güey, o sea, no había... ¿Qué? ¿Qué me dijo fulanito? ¿Qué me dijo... O sea, no había... O sea, todo estaba claro. O sea, toda... Sí, güey. Está bien, había una violación. Eso, tenía la sobra en el... Y los dejaron libres, güey. Y esta morra, güey, que está, que está, este, nada más que metió una pinche demanda, güey. O sea... Y les quitaba las casas, güey, o sea... O sea... De la... De la chava, ¿no? De la reportera. Ah, que dijo que nada más porque le habían llamado algo así, mamacita, algo así, ¿no? Ajá. Y le dieron una multa, güey, al cabrón, güey. A lo que me refiero, y no estoy justificando a nadie, güey, porque todas las acciones, güey, son malas, güey. Sí, es verdad. No estoy justificando a nadie, no estoy justificando a nadie. Hay leyes, güey, hay leyes. Pero a lo que me refiero, güey, es de que está cabrón, o sea, ¿cómo, cómo nosotros hijos de su pinche madre, güey, nos contradecimos, güey? Haciéndole pagar un cabrón, güey, que nada más hizo, dijo mamacita, güey, que yo creo que es un poquito más pasable, güey. Sí. Y un cabrón, güey, que va y viola a la mujer, no mames, o sea, y una menor de edad, güey. Aquí. Qué pedo, güey, con eso, o sea, ¿cómo dejas pasar, cómo no dejas pasar cosas leves, güey, y cosas graves, güey, que tienes evidencia? Así es. Pero es que, güey, aquí lo que imagina, güey, aquí lo que yo creo, güey, que hay corrupción, ¿no? Sí, realmente corrupción. Corrupción porque no hicieron algo, en el caso de estos güeyes de los porquis. Yo pienso que a una de dos, o se las fiamos a todos, o sea, se las fiamos a este... ¿Por cuánto, güey? ¿Cómo se llama? Se las fiamos al vato que le dijo mamacita y se las fiamos al otro güey, a los porquis, o los agarramos a todos y nos metemos al bote, o sea, porque los dos están haciendo algo que no debe de, entonces, están faltando el respeto a una mujer, en este, en otro caso, pues, incluso abusaron de ella sexualmente, entonces, es una chingadera. Bueno, lo que yo también podría ver, güey, en ese aspecto, güey, porque hay una ley, güey, en la ciudad, es constitucional, güey, y el rollo, güey, está en que una persona, güey, no te puede meter a la cárcel, güey, porque nada más tú llegas y le dices mamacita o estás bien buena, güey, lo que sea, güey. Se considera acoso, güey, pero el acoso, güey, no tiene ni días de nada, o sea... Hay formas de determinar cómo es el acoso. Ah, o sea, solamente por una multa, güey. Tú tienes que pagar, por ejemplo, 150 pesos, güey, por andar diciendo mamacita a una persona, y ya es todo, güey, no te puede meter a la cárcel, güey. Un acoso que sí te puede meter a la cárcel, güey, es que ya llegas, que ya llegas a algo físico, ¿sí me entiendes? Que ya hay, ya, que cargan el pinche bastón, güey. Pues que sí, fíjate, güey. Ya es tu nivel, güey, ¿sí me entiendes? Pero un acoso, güey, que por ejemplo, güey, tú vas, güey, pasando, güey, la muchacha, güey, le dices mamacita, y de pura casualidad, de pura cargada, está pasando una policía por ahí, güey, este, pues ya la mora puede parar, un minuto, es que ya me dijeron esto, güey, ya, porque en el juicio cívico, güey, nada más pagas tu multa, güey, te salve, güey. Es que mira, fíjate, que sí, sí es cierto, la alta que, ahora sí que no es, para nosotros no es, no es esa grande, güey, pero realmente, ¿qué lagunas hay en la ley? Te lo has preguntado, güey, ¿cómo fue que este hombre llegó a ser encarcelado por ese hecho? ¿Hubo motivos, güey? Este, a lo mejor, como todo este, persona que acusa a alguien, pues se tiene que meter candela, güey, o sea, agregarle demasiado pedo, güey. O sea, me dio una cacheta, una nalgada. No sé, güey, me dijo el piropo, pero me llegó hasta el culo, no sé, este, cosas así, güey. Me dio unos abrimones ya encarcelados. Yo tengo un problema psicológico y esto sí me afecta, no sé, cosas así, güey, o sea, los abogados hacen tanta mamada, güey, para... ¿Dónde se pachan eso, güey? Güey, es que esa madre tienes que, o sea, si yo fuera abogado... Sí, tienes que meterle, güey. Sí, como el rato, tienes que meterle, güey, tienes que meterle para... Por esa razón yo supongo que sí, este, llegó, aparte, a lo mejor la chava, a lo mejor era poderosa, o sea, no sé el caso, güey, a lo mejor tenía baro, güey, así, ¿sabes qué? Me caíste gorda, andaba de malas, güey. Sí, exactamente, como pudo haber pasado, como pasó, de hecho, con los porques, o sea, porque tenían lana, simplemente salieron. No pasó absolutamente nada, ¿por qué? Porque papá viene... En realidad, güey, este, a los policías, güey, este... En este caso, güey, cuando, por ejemplo, agarran un pinche cholillo, ¿da, güey? Y este cholo, güey, a lo mejor vendía... Mota, lo que quieras. 250 gramos de pinche cocaína, ¿da, güey? Mota, me chingo el vato, güey. 250 gramos. No, tampoco, pero sí era un chingo. 250 gramos. Ah, ok. No, 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 en una bolsilla, güey. Para ponerte bien el hizo, güey. No, machín. Pero los policías, güey, se encargan, güey, de decir, güey, que tallaron pinches 5 kilos, güey, de cocaína, güey. ¿Por qué, güey? Porque a los policías, güey, les, ¿cómo se llama? Les dan una pinche, ¿cómo se llama? Les dan una pinche bonificación, güey, por tantos o cuáles, agarren, güey, entonces, entre más pinches, este, entre más, este, entre más cosas te metan, güey, más puntos hay para ellos, ¿no? Así de que, ¿no ves qué? Pues, aparte, nos reyó la madre, aparte, se nos echó correr, güey, diciendo que ni siquiera es cierto, güey. Me golpeó, güey, cuando ni siquiera. Y cosas así, güey, en este caso, güey, me cae que los mismos policías, güey, que detuvieron a esa persona, güey, le jacataron, güey, más cosas, güey, ¿tú crees que no, güey? O sea, a huevo, ¿sabes qué? Este, y el vato no dejaba de estigarla y la fue a perseguir, no sé, mamada y media, ¿no, güey? Para poder, o sea, para poder encarcelar a una persona por un piropo o lo que sea, güey, que en este caso fue lo que es, güey, tienes que meterle más cosas como tú dices, güey, porque por un piropo, güey, nadie, nadie va a la cárcel. Imagínate toda la gente que anduviéramos allá, güey, metido, güey, una vez en el cabrón, güey. Y es que a fin de cuentas, digo, si le pasa, si hace lo mismo una persona con billete, ¿a quién le conviene más? O sea, ¿quién tiene la posibilidad de, mira, nada pasó, compa? Así es, simplemente. Simplemente, creo que todo cae en un problema de economía. No sé, güey, toda esa economía, güey, la verdad, todo el dinero, 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 aprende algo, güey, este, todo se maneja así, güey, es inevitable, güey, lástima que a veces topes con gente culera, güey, culera, culera. Sí, muy feo. Y, pues, ya para no exceder tanto a este tema, güey, pues, vamos con el siguiente punto, que es el, ¿era el mío? No, loco, sigue. Sigue, sigo yo, Adán. Ah, no, sí, ahí sí. Sigo yo, güey. Este, bueno, para mí, para esta pregunta, yo creo que a muchos les va a caer en chinga, güey, este, y va a ser algo por qué debatir, güey, por ejemplo, y la voy a empezar con ustedes dos, güey. A ustedes, ¿qué es lo que más les encabronan? Así que, sabes que esto no lo aguanto, o sea, ¿qué es lo que más te chinga, güey? No, 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 no. ¿Le piensan o...? Cerca. Que… Es que sí está... Qué digas. Está muy buena, está muy buena. Yo creo que está parándola. Que lo único, güey, que como todo, pues, no sé qué, abrónamos, o sea, ya por lo menos a mí me encabronan, no sé, es que así, pero lo que más, yo creo que más me encabronan, güey, pero... No tanto, güey, porque Que ya me cago antes, no, güey Porque a lo mejor antes no me encabronaba, güey Pero ahorita, güey, lo que más me encabronaba Porque yo me estoy esforzando en la actualidad, güey Por llegar a hacerlo, güey Es de que, por ejemplo, una persona, güey Este... No sé, voy a poner un caso Ojalá no esté viendo este compañero en este No voy a quemar a nadie Pero en este caso, güey, de que El fulento de tal Me invitó a hacer tal o cual cosa, güey Y ya, este... Esta persona, güey, pues ya, este... Le dije, si, no, güey, si voy Su puta madre, güey Y en este caso, pues dije, no, güey Pues siempre no quiero ir, así No, porque se me echan los huevos, dije, no quiero ir Dije, la verdad, güey, no te voy a... No voy a ir, güey, la verdad, por esto y por esto Y el vato, güey, así Descaradamente, güey, me bloqueó del Face Y me bloqueó de su puta madre, güey Y pues, de verdad, yo siempre consideraba Mi compa, güey, y digo Neta, güey, yo siempre, güey Me he esforzado muchísimo, güey Para tener una autonomía, güey, emocionada Una autonomía de decir No, mames, pues no porque él haga esto No porque él haga otra cosa Me voy a envergar, ¿sí me tienes? Otra cosa Si es mi compa, güey Pues, bueno, ese es mi punto de vista, güey Los que son mis compas, güey A mí me vale madre, güey Por lo menos, güey, son mis compas, güey No son mi... Mi... ¿Cómo se llama? Mi... ¿Cómo se llama? Mi persona No, güey, no son algo mío O sea, no son de mi propiedad, güey No, para decirle Este... Haz esto o haz lo otro O sea, no mames O sea, todos, güey, somos libres, güey Y yo siempre he pensado así, güey Este es esta novia nunca Va a poner esta manera No me parece Si yo estoy dando cosas Todos, güey, tenemos la libertad, güey Es mal, güey Tanta libertad tenemos, güey Que nos podemos pegar un puto balazo Con los que queramos, güey Aquí no, güey, aquí no O sea, tenemos Ya, tranquilo Tenemos toda la libertad del mundo, güey Y lo que me caga, güey, es que otras personas, güey, quieran y evadir esa pinche, ajá, esa, y evadir esa... Sí, pues romper esa, quebrar esa barrera, güey, o sea, esa... ¿Por qué? Porque yo, neta, neta, creo que ninguna persona, nunca conocí a una persona como yo, güey, así que diga yo, no mames, güey, te... Que me cancelen, que me... que... o sea, que hagan lo que quieran con su vida, así, güey, o sea, como que... Que eliminen la pinche colonia y nos exploten a todos, ¿verdad? O sea, al primero, a lo que voy es como la libertad, pues... Ah, ya me enterré yo también. No sé si me entiendes, güey, así como... Me transmito que iba a hacer marcha, güey, o sea, de mañana, güey... Creo que lo que... lo que quieres dar a entender es, te encabrona que te impongan a hacer cosas, o que... Sí, creo que es lo que quieres decir, ¿no? Que se impongan hacia ti, vamos. Ajá, sí, 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 y que... y que aparte, güey, o sea... Es que sí, güey, y aparte... no, no, es que no, güey, no, 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 no. Ya estoy cagando. Ya estoy cagando. No, güey, ya, güey. Es que es como tanto, güey, así como... Creo que lo que encabrona es como... El que, en general, güey, no solamente a lo de mí, sino a todos, güey, de cada uno de nosotros, güey... Que no respetemos la libertad, güey, de cada una de las personas, güey. Que somos libres, güey, y que tenemos que... Es como... hay una frase, güey, que dice... Amo... Amo, ¿cómo se dice? Amo... Amo a mi hermano. Amo a mi mamá. Amo, o sea, amo expresarme, güey, de tal o cual manera, güey. Pero amo más la libertad que tú y que tú tienes, a pesar de que nos estemos... Este... A pesar de que estemos en contra, güey, del... O que estemos, este... Con diferentes puntos de vista, güey. Pero amo más nuestra forma de... Nuestra libertad. De cada quien sea libre. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, es a lo que me refiero, güey, de que... Está bonita la frase, está afunda. O sea, a lo que me refiero, güey, de que... Pase... Sí, sí. Seamos lo que seamos, güey, que tenemos que respetar, güey, a las personas, güey. Y que... Y que si queremos estar con ellas, güey, es por... Que queremos estar con ellas, güey. Sí, así es. Sea un amigo, sea una novia, güey, sea lo que sea, güey. Tenemos que aceptarlas como son, güey. Y si así son ellos, güey, no tenemos que cambiar. Y si es culero, o si no es culero, o si es como sea, güey, si tú quieres estar con él, no va a ser porque tú quieres estar con él. Si tú quieres tener una relación con él, güey, va a estar bien. Ajá, ese que bien pinche guy ese pedo, güey. No, lo que va a ocurrir es simple, güey. O sea, si tú eres... Si tú te amas, güey, así de simple. Ah, chingas, una... Este... Sí, sí. Pues sí, güey, vas a demostrar eso, cabrón. O sea, en todos lados, güey. Si tú te quieres ver, vas a ver tu persona en las demás, güey. Así de simple, güey. Va a ser igual. Hay un factor que quiero destacar, güey, muy importante, güey, porque sí se ve muy definitivo, así la... No va... No es el punto, pues, pero sí va muy definitivo. Oye, mío, así como de... Así a la verga, güey. O sea, hay que tomar en cuenta los detalles, güey. Por ejemplo, mira. A lo mejor aquí el guato se emputó, güey. Por lo mejor ahorita estaba esperando con una tanga, no sé. No te creas, güey. Se emputó, güey. Dijo, no es mi noche, güey. Pero es que también hay gente que sí. Porque cualquier cosita. Cualquier cosita, güey. Bueno, hay que... Ya fuera de ese pedo, güey, yo creo que hay niveles, ¿no? Bueno, yo creo que... Claro que tenemos libertad, güey. Pero hay que... Para que no se vayan de filo ustedes, güey, o sea, los que están viendo, güey, hay una responsabilidad también, güey. Ah, no, sí. O sea, si tú, este... Sabes que tienes... Te metiste en este pedo, güey, en tu trabajo, güey. ¿Sabes qué? ¿Por qué mi jefe es en puto, güey? Pues porque llegaste tarde, güey. Porque tienes una responsabilidad de trabajar, así de simple, güey. Sí, sí, sí. O sea, hay libertad. Sí, claro que sí, güey. Pero tú tienes que manejar tu libertad, güey. No creas que es nomás irte por la vida haciendo lo que se te da la pinche gana, ¿no, güey? O sea, tus decisiones tienen... Tienes una libertad, pero tienes también una responsabilidad. Una responsabilidad, güey. Así de simple, güey. Pero eso ya en el aspecto de los compas, güey. En el aspecto de los compas es una pendejada, güey. O sea, sí, simplemente sí veo, güey. Si tú quieres... Tú eres compa de alguien, güey, simplemente tú respetas su libertad, güey. Somos compas, güey. No eres mi marido ni mi vieja. O sea, ni siquiera los esposos, güey, un matrimonio, güey. O sea, si no... No, así, no, mucho matrimonio, güey, se quiere separar porque la vista es el hinchar los huevos, güey, pues se separen, güey. Ni siquiera los pinches mellizos o gemelos, como sean, los que nacen pegados, güey, así, güey. Ni siquiera, güey, así, güey. Esa madre, ni ahí, güey, o sea, no mames. O sea, a lo que me riego que sí, este, hay una libertad, hay un respeto, güey, hay una integridad, güey. Este, que debemos de mantener todos, güey. Así de simple, güey. Sí. O sea, hay más que decir, güey. Cerra el caso, güey, gracias, güey. Ya, pues, ya, tranquilo, tranquilo. Mira, a mí, güey, me emperran muchas cosas. Es que, güey, a su puta madre. Es que la puta libertad. Me emperran los borrachos, me emperran... No, no es cierto. Este, hay muchas cosas que a mí me hacen enojar. Y, de hecho, yo soy una persona, güey, que se puede emputar por cualquier cosa bastante fácil. Pero dentro de lo que más me hace enojar, que más me encabrona, es que suceda esto. Paso por ti a las 8. Llegas a las 8, poquito antes, poquito después, siempre hay un margen de tolerancia. 8, 10, 8, 20, 8 y media. Y nomás no sale, nomás no llega, nomás no aparece. Eso me causa un enojo tan grande. Me da tanto coraje. Y lo que más me causa coraje es que uno les esté marcando buzón, lo traen apagado. Ahorita llego, espérame, ahorita llego, espérame. Y nomás nada, nomás está pasando el tiempo y no te dan una respuesta ni siquiera de si van a llegar o no te van a llegar. Eso es lo que todavía me hace enojar más. Que ni siquiera tienes claro... No, güey, no eres tú, güey, no te vayas a desviar, güey, no eres tú, güey. Muy bien, compañero, quedamos una hora y el compañero llegó como qué, 4 horas después. Pero no, no es el caso. Llegó tarde. Entonces, digo, sí... ¿Cómo fue, güey, qué iba a venir? Sí, sí, sí. Sí se molesta uno. A mí, sí, sí me lo molesté, güey, soy honesto. Pero, pues, por lo menos llegas. Malo cuando nos hicimos como con la cámara. Fuimos a comprar una cámara y quedamos con la persona a las 10, a las 10, si no me equivoco. Por de tu puta madre. Llegaron hasta darse las 11 y el cuate no llegaba, el cuate no contestaba teléfonos, no sabemos nada. Nada, güey. Entonces, nomás fuimos a perder el tiempo y dinero, que no fue mucho. Pero estás perdiendo tu tiempo, que es lo más importante. Por eso no lo recuperas. Por eso no es tu GoPro, güey, la nueva, güey, la perra, güey. Ay, deja eso. Yo creo que eso va a ser un video después, güey. Un video reflexivo. Va a ser un... Para que se lo quite lo pendejo, güey. Entonces, eso sería, yo creo que sería lo que más me enoja, o si no, una de las cosas que más me enoja. También me molesta mucho, por ejemplo, este... Me pasa mucho, me pasa mucho en mi trabajo, este... Termino de hacer una cosita aquí, voy para allá, regreso, y todo lo que había hecho, ya es un pinche desmadre, ya no existe, ya me lo desmadraron, ya me lo echaron a perder, por así decirlo. Entonces, tengo que volver a hacerlo, voy a hacer otra cosita, y ya me desmadraron a otro lado. O sea, que no respeten lo que tú estás haciendo. Esto va para ti, yo no tengo que decirles que Jiménez, como yo trabajo, güey. Que no respeten, este... lo que estás haciendo, ¿sí? Sí, o sea, independiente de cualquier cosa, doblar tus camisas, lo que sea, que no respeten lo que tú estás haciendo. Sí, pues es que, es que mira, aquí vamos a... estamos hablando de aspectos que cada uno tiene, ¿verdad, güey? Sí, este, pues sí, este, yo pensé que la pregunta iba a coincidir mucho, güey, este, la respuesta, perdón, coincidirá a los tres, güey, pero... A mí lo que ya, así, como para allá, es que te venden cámaras... Haz cuenta que sientes que es el pepino, güey, este, no, güey, a mí lo que me puta, güey, es una manera general, güey, es la mentira, güey, la mentira, es lo peor que te puede cagar y hacer, güey, ¿por qué, güey? Porque la mentira tiene que ver con los dos aspectos que ahorita te has comentado, güey, este, bueno, no tanto como el de Jorge, es un poquito diferente, güey, pero la mentira, güey, es como... Hijo de tu puta madre, ¿no sientes que te cagan ni te quieren ver la cara, güey, o...? O... yo pienso, güey, que cuando alguien no es honesto, güey, o sea, en cualquier aspecto, güey, pongamos, este... Supongamos, te va a dar una chamba, güey, o... ¿sabes qué? No, va a ser el puto día y sabes que no, güey, en serio, y realmente era un verbo, güey, o hasta con una vieja, güey, este, ¿sabes qué? Te puso el cuerno, chingata, madre, güey, así de simple, güey, o sea, son cosas para mí no mentira, güey, puedo hacerme cualquier pendejada, güey, hasta venderme una cámara puteada, güey, hasta no llegar al punto de venta, güey, pero no mentirme, güey. No, pero es que mucho tiene que ver la mentira, te mentieron, nos dijeron que era un modelo específico y resultó ser algo que nada, güey. Pero, pero, güey, es que hay niveles, ¿no? Sí, o sea, eso es un pinche detallito, la verdad, güey, o sea, no hay pedo, eso es lo paso por el arco del tiempo, como dice, güey. O sea, no puedes operar, güey, pero hay mentiras bien cabronas, güey, como lo que te digo ahorita, güey, lo que es una infidelidad, güey, es un, no sé, una oferta de trabajo, güey, o que por una mentira, güey, caigas en problemas, güey, hay gente que ha ido en cárcel, güey, por inocentes, güey. ¿Por mentiras? Hay muchos casos, la mentira es lo peor que le puede hacer a alguien, güey, así para mí, en cualquier aspecto, güey, este... Lo que más te molesta es que te menten. Sí, chingas a tu madre, tú, ya, este, ya, güey, este, es para cerrar este temita, güey, pues quedó más que claro, güey, y pues vamos a pasar a otro puntillo, güey, ¿cómo les parece, güey? Sí, sí, de hecho... Vamos a la parte de ahora feliz, güey, te toca, a ti tocar este... Vamos a hablar sobre una banda musical, este, sí, va a ser una banda musical, por si la conocen o por si no la conocen, es este, Metallica, de ahí de por los años de mil... Es una, nos pensa a decir si la conocen o no la conocen, güey, eso... Pues mira, que puede que esté, lo esté viendo algún, este, chamaco nalgazmeada. ¡Jaja, cabrón, no! Y este... Y digo, Metallica, a ver, déjanos, investigo, y César, lo mejor del mundo. Sí. Pues una banda A mi me gusta mucho Metallica Es una banda que tiene una historia Bastante curiosa Desde sus inicios Porque resulta que Lars Urbi El baterista Quería armarse de una banda Quería hacer una banda Entonces Entonces pone un anuncio En el periódico Y el guitarrista Secundario de Metallica Que también es el vocalista Estaba haciendo el crucigrama Estaba haciendo el crucigrama Y lo ve, ah lo estoy buscando por una banda Pero dice, que onda carna Pues se comunican con ellos Que onda carna, me interesa tu banda Que hay que hacer Ah pues nos vemos en tal lado Hacemos así, asá, órale Entonces desde que ellos se conocen Se caen bien Y tienen una manera muy suave para trabajar Simplemente llegan Y se acoplan a la perfección Entonces Eso es algo bastante curioso No cualquier No cualquier persona Le batalla Perdón No cualquier banda Bueno, ok Cualquier grupo Como nos pasa a tu Sí, güey No, o sea Algo triste Algo Algo también destacable Es que Metallica Es Lo que le llama Bueno, no lo que le llama En realidad es lo que es Es este La mejor banda De metal que existe Lo que la gente le ha llamado O sea Ha ganado su lugar Y este No solamente son ellos Son otros Tres bandas En conjunto Les llaman los Los grandes cuatro De big four Los porkies Los porkies Y estos cuates Son los mejores La mejor banda de metal De un mundo Pero Gracias a Metallica También existe La segunda mejor banda De metal de un mundo Que es este ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? De cobre De plata De plata Uy, se me olvidó el nombre ¿Cómo se llama? Chingues Alguna canción Talada de la altura Una letra rápido Megadeth Megadeth Se me fue el nombre De sí de tiro Es Metallica Megadeth Slayer Y Antrax Son las cuatro bandas Pues si les interesan Bastante buenas los cuatro ¿Por qué Metallica Fue prácticamente El padre de Megadeth? Pues resulta Que ellos tenían A Porque son sus hijos A Dick Mustang Ellos tenían A Dick Mustang Como guitarrista principal El guitarrista de los solos Pero este cuate Empezó a meterse mucho Con el alcohol A tal grado Que el alcohol Lo controlaba él Entonces le dijeron ¿Sabes qué? Sacatito para el conejo Compra, tú de tiro Nomás no Entonces este vato Por enojo Por coraje Se le ocurrió hacer Una banda Puta madre Y esta banda Es lo que ahorita Conocemos como Megadeth Todo lo que haces Como de consolación ¿Verdad wey? Mira para Pasarla No, si O sea No, o sea Está bien wey O sea Si es algo famoso Pues esa banda Pues dice que está Entre los lugares ¿No? Megadeth Es el Seguirá Segundo lugar Este Dígate Bueno le salió bien A pesar porque Ahí cuando es algo Así como por rencor Que me suena Wey Sí, es que fue prácticamente Por pinche ardido Y le funcionó Es muy raro Cuando te sale algo Por ardido Wey Y este Wey Que pedo Chido su cotorreo Quería desaparecer Pero no me salió Así es Chavos Pues esto ha sido todo Vamos a acabar con esto Pues dando una despedida ¿Tienes algo que agregar? ¿Dónde te pueden seguir? Jorge Este Chaguito Pues ahí Este Twitter Como No te creo No tienen Twitter Wey Que pedo Este Ni Face Ni WhatsApp Wey Pues solamente Recordarles Que mi nombre Es No, no es cierto Chavos Este Denle me gusta Si les ha gustado Si no les gusta Pues denle también Me gusta Pues esto fue Hablemos al chila Carnales Espero que les haya Se la hayan pasado chido Yo les recomiendo Mucho que escuchen Esta banda Y este También Antras Slayer Si les gusta Lo pesado Porque no es para Cualquier oído Si Escuchan a Lorena Herrera Wey Como Lorena Herrera Lorena Herrera Canta Wey Lorena Herrera No wey El otro día Fuimos a una Peluquería Wey Una chavito especial Wey Este Trae a las músicas De Lorena Herrera Wey Lorena Herrera Wey Esta Ay Ya me confundí De vieja Pues además Hay que poner una canción Hay que poner una canción Wey En este momento Lo dejamos de De despida Bueno chavos Luego les aclaramos Ese pedo Se cuidan mucho Le echan ganas Nos vemos hasta la próxima Echenle ganas Bye Bye De que tú tienes El calzón roto Cosas así Entonces aquí No sé si a ustedes Les pasa Pero ya después Pasa un minuto Y empieza a meditar Si yo fuera presidente Y empieza a soñar Y dices ¿Qué haría yo? O sea ¿Cómo yo haría? Podría yo hacer Cambio Yo tengo muchas ideas Pero a mí me gustaría Que ustedes compartieran La suya Que pedo Con este rollo Así No se quede pendejeando Yo siempre he querido Poner un poste de crepas Para salir de la maldita pobreza Es que no lo dejas terminar Es que si lo piensas O sea La pobreza O la situación económica De las personas Puede estar tan difícil Ese Que no les de Ni siquiera Para tener suficiente dinero Como para poder Ir a comprar Una solicitud de empleo Y ir a buscar trabajo Porque no nomás Es Dices Me voy caminando Nosotros vivimos Alejados Por decirlo así De lo que es la ciudad Un poquito fuera de Entonces si quieres Ir a buscar trabajo Un lugar donde Pretendas O donde creas Que de verdad Puedes encontrar trabajo Tienes que ir al centro Así es Entonces Ir al centro ¿Qué te gusta caminando? ¿Dos horas? ¿Tres horas? No No güey De hecho creo que Te haces Fuera de pedo güey Creo que Hablando de periférico A periférico güey Que estamos hablando Extrema Que es bastante Es bastante güey Yo una vez me hice Un extremo Que fue norte güey Aproximadamente Unos 50 minutos Al pedo güey Al pedo Así sí De lado a lado Bueno muchísimo Se estoy hablando Que lo que De lo que es aquí Jalisco Lo que es el mirador güey Mirador Tal cual Hasta la zona centro Pero yo estoy diciendo Caminando 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 ¿Sabes qué? Tengo un tal puesto En mantenimiento En tal empresa Pero ahí el detalle Mayor es que No hacen el trato Directo ahí ¿Sí me explico? Nomás le dicen A la empresa A lo mucho güey ¿Sabes qué? Te voy a mandar A lo mucho güey Pero no te Tú tienes que ir a O sea A llevar tu solicitud Allá güey O sea ¿Sabes qué? O me enviaron de acá Simplemente Hacer tu trámite Directo güey O sea es otro viaje güey ¿Sí me explico? Aquí la pregunta Yo creo que era La pobreza O sea Sí güey Por ejemplo Lo que yo estaba viendo Muchas personas Hayan visto güey O comentarles Como el tipo Así como que No pues ¿Sabes qué? Yo creo que el gobierno Es el que tiene que Aportarnos Despensas Yo creo que el gobierno Es el que nos tiene que aportar Tal o cual cosa ¿No güey? Por escuchar Y o sea En resumen Mantenerlos ¿No? En pocas palabras Y si es que Estamos en una pobreza Es por culpa del gobierno Y por culpa de De las personas corruptas ¿No? Muy bien Porque pues el gobierno Yo creo que la estructura No está mal Lo que estamos mal Son las personas Que están ahí Sí de hecho Y Y este Y pues este ¿Qué opinan de esos también? O sea ¿Creen que...? Pues ¿Qué onda carnaliza? Somos Hablemos Hablemos Somos a... Hablando carnal Es que somos Escuadrón Gplay No, no somos El Escuadrón Gplay Esta vez estamos En un nuevo canal Como se pueden dar cuenta Y ¿Cómo se llama? Nota nueva güey Nota nueva güey Es que mira Quiero resaltar Que dices nuevo güey Y yo me imagino Otro pinche escenario güey Un pinche mundo Acá atrás güey Con noticias güey Yo soy Alex carnales Yo soy Arturo Yo soy Jorge Y pues esto es Hablemos al chile 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 Ya notaron que Apenas estamos Organizándonos el pedo Y esto es un poquito Complejo Porque pues tenemos Invitados Que somos nosotros Pero que todavía No sabemos Qué pedo Con este tipo de rollos Si es Si te acostumbras A una cosa Te acostumbras a una otra Y ya te equivocaste Como 20 veces Entonces Y en lo que estás pensando Ese milisegundo güey Que estás pensando En cómo corregir La pendejada Que cometiste Que acabas de decir Que acabas de decir Como en este momento güey Que lo explicas Y ese pedo Pues que va a ser Este canal Lo hicimos precisamente Para Como un tipo For abierto güey Así Te puedes decir güey Donde podemos compartir Diversos temas Hablar Dar puntos de vista Dar puntos de vista Sobre todo Que vamos a ir viendo Poco a poco Y pues yo creo Que vamos a empezar Con esto Que pues vamos a Hablar de un tema Relacionado a lo A lo social Más que nada ¿Por qué? Porque es muy interesante Y es algo neto Algo que está pasando Y este Algo que vives día con día A esto le vamos A dar comienzo Pues con nuestro compañero Jorge que está aquí Acompañándonos Y que es parte De este perro Nuestro compañero Que nos acompaña Que nos acompaña Y que nos sigue En las redes sociales Y así A ver George Tíranos La pregunta El tema ¿Qué es? ¿A qué lazo? Comencemos Pues a ver Trato de Me traje un tema Bien perro Eso Para Me alo ahí en la calle Para ver O sea me acaban de encontrar Una hijita Viva caminando Y Nada ¿Qué tema? No es poco Pero Por acá Ah vale Al chinazo Carna No vale No wey ¿Ustedes qué piensan Sobre la pobreza En México No wey Pues la neta Mira Te voy a ser sincero Es una pregunta Que Que ronda Bien machín Y creo que No solamente En espacios pequeños Como este wey Como es En canales de YouTube Wey Está en todos lados Wey En las noticias Wey En la boca De cada día Wey De las personas ¿Por qué? Porque pues todos Nos quejamos Por alguna razón De la situación Que hay Tanto de Nuestra Como la de los demás Y por la neta Es algo que Bueno así el simple ejemplo Ahora tú vas en la calle Y te voy a dejar Como un poquito Así a lección Por ejemplo Que tú vas así En la calle Caminando De pronto Y te vas quejando Del perro que traes De cualquier Pendejada De que te caíste En el puto charco Del camión O algo así Y pasa Es una persona Ahora sí Con todo respeto Pues un poquito Más Este Más jodido Más humilde Es que la palabra No la quería decir Wey Porque se oye No es que Somos tendidos A decir Pues la verdad Es achilazo Este pedo Achilazo Es la idea Piqueras o no Wey Pues te dará Un cierto Un huit Como que dices Puta madre Wey O bueno A mí me pasa Que qué chingados Hace O te deja Así como que El putazo Y yo por lo que Venía Pensando Quejando Porque tenía El puto calzón Roto wey Y este wey Tiene el pantalón La camisa Wey Este Todo roto El corazón Lo tiene roto Entonces Media hora Estamos nosotros Al centro Es como la media Del centro No wey El centro Supone que es la mitad Vamos viendo Yo dije 50 minutos O sea ¿De dónde sacaste Putos 30 minutos? Bueno Yo estoy diciendo Más o menos Unos 30 minutos Para llegar Ok Entonces llegas Y tienes que Empezar a caminar Para buscar Dónde puedas Dejar tu solicitud Y tienes que buscar Concretamente algo Que sepas que pueden Contratarte Porque tienes habilidades Para eso No vas a llegar A dejar a cualquier lado Solicitudes Si tú eres Por ejemplo Sabes barrer muy bien Vas a dejar Para ser ingeniero O donde me ocupen Un ingeniero Tienes que buscar Entonces No tienes ni dinero Para eso Y tienes que Para No tienes dinero Ni para eso Es que se me olvida Es que a veces Traes la pinche idea Bien cabrón aquí Que ya te muerdes Por sacarla Pero de pronto Como que se atara Se queda El pinche Me pasa mucho Que se me olvida Me pierdo las cosas Si güey Es que cuando traes algo Así pasa cuando hay algo Intenso Y suele suceder A muchos Y yo lo que Creo que tú Trataste de expresar Es que A lo mejor Es la complicación En primera Que la solicitud Dijiste ¿Cómo la compras? Yo conozco un lugar Que es la ¿Cómo se dice? La recaudadora de empleo ¿Cómo se llama esa madre? Es donde Tienen toda la información Es gubernamental Este pedo Tienen toda la información De todas las chambas Pero hay un detalle Muy grande Que en este lugar Así como está Atasca de gente Como los empleos Que te dicen ahí No están Actualizados A veces De todas las chambas